Buenos días, buenas tardes, muy buenas lunas, bienvenidos una vez más a otro jueves de libros. Y como bien saben, tenemos la fabulosa costumbre de presentar a nuevos escribes, que nos, bueno, me estuvo comentando su primer, su primer novela, su primer libro, y pues me da mucho gusto poder tenerlo aquí con nosotros. Nosotros hemos tenido algunas fallas técnicas, habíamos iniciado y se le fue el internet, de repente también me marcó una baja de internet, hay lluvia también por donde él vive, que hay lluvia, entonces, como bien sabemos, eso afecta en las transmisiones. Pero bueno, esperemos que al final, cuando quede el video, se escuche bien, no tengamos problemas. En ocasiones me ha pasado, y bueno, son de las cosas que ocurren cuando tenemos transmisiones en vivo, ¿no? Parece que nuestros satélites no están muy, muy bien, pero bueno, aquí vamos a hacer, aquí en Facebook, para que nos vean, este, las personas que de repente les hace falta que les llegue una notificación, para que nos puedan ver, entonces, nada más denme unos instantes, unos segundos, y esto ya está listo. Bueno, hoy tuvimos un matón de lecturas en voz alta, como un homenaje al natalicio del gran escritor argentino Jorge Luis Borges. Y bueno, esperamos que, si no participaron, que escuchen los videos, y que nos dejen alguna reacción, un comentario positivo, y recordándoles que el próximo 16, o sea, en dos días, celebramos el natalicio de Cortázar, y también vamos a hacer un maratón nuevo. Pero bueno, ya, sin más preámbulo, vamos a invitar a que nos presente su obra y su persona, a este, Alan. Buenas tardes, buenas lunas, Alan, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola. Muchas gracias por, por la invitación, por la oportunidad aquí con tu auditorio. Muy contento de, de acompañarlos esta noche de, de jueves. Aquí desde, desde Querétaro. Pues te platico, fíjate que, les platico, que publiqué recientemente mi libro, Crónicas de una Masacre. Un thriller, pues bastante agudo, dirían, ¿no? Por ahí escuché. Y este, que habla acerca de una, un, pues una masacre que ocurre en los noventas, en la Ciudad de México, a finales de los noventas. Entonces, he de aclarar que es ficticia, una masacre ficticia, pero que tiene todos los ingredientes que han llenado, pues todas las, pues bibliotecas, ¿no? Y librerías de otras masacres reales, y pues es una combinación desde el punto de vista actual y retomando un poco, un poco la forma de, de pensar, de ser, de vivir y ver la vida en esa Ciudad de México de los noventas, donde, pues si bien es cierto, ¿no? Que no se veía la, la violencia que se ve hoy a diario en todos los periódicos y noticieros, pero pues que había una violencia bastante brutal y, y pues de ahí, de ahí parte el libro, ¿no? Que se llama Crónicas de una masacre, porque, pues nos va narrando un poco acerca de este, de este acontecimiento sangriento que, pues que, que invada la Ciudad de México en mil novecientos noventa y nueve para tres actos en el libro. Ah, de acuerdo. Bueno, te nos fuiste directo a, a la yugular. Aquí queríamos saber. Directo. Este, ¿quién es Alan? Cuéntanos, ¿quién es Alan? ¿Qué hace Alan? ¿Cómo es que escribes? ¿Por qué te, te dedicaste a estar escribiendo? Y teníamos por aquí una madrina de lujo que te iba a presentar, pero ya no pudo, este, es una, una escritora muy reconocida, ya a nivel nacional e internacional, pero cuéntanos, vamos por pasos, cuéntanos, Alan, ¿quién es Alan? ¿Qué es Alan? ¿Qué es Alan? Pues en distintas escuelas que, de cine, este, y mis cortometrajes, este, por ahí, pues estuvimos en varios festivales, me dediqué mucho a, bueno, me dediqué mucho a mi película, hizo mi ópera prima, por ahí anda, de hecho, se acaba de, digo, se, se filmó por allá del dos mil dieciocho, diecisiete, se estrenó en dos mil veinte, en plena pandemia, en Feratum, festival de horror, en Macabra, ahí en la Cineteca, súper padre, y este, pues hay en varios festivales, y ahora que, pues, precisamente en la pandemia, pues yo quería, este, filmar mi historia de, de una masacre, ¿no? Que es como un tema muy recurrente en Estados Unidos, en México, pues, ni hablar, ¿no? De, de ese tipo de acontecimientos brutales, donde, eh, una persona, ciertas personas, acribillan, gente, pues, eh, a discreción. Entonces, este, pues, este, pues, yo quería armar esta historia, y, pues, en plena pandemia, eh, pues, me dediqué mucho a escribir mi, mi libro, que, pues, que trata de eso, ¿no? Que trata acerca de, de dos personas que tienen, eh, trastornos de personalidad diferentes, se podría decir que uno es psicópata, el otro es esquizofrénico, y de acuerdo a, a ciertas circunstancias, se juntan, y, pues, planean una, una masacre que estremece, pues, aquella ciudad de México de los novenas, y, pues, bueno, la, así como el título lo dice, pues, es una narración de cómo, cómo se va gestando esta, esta masacre, y, y, pues, pues, es mi primer libro. Eh, 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 pues, entonces, pues, estamos ahí, digo, hice mis películas haciendo cine, y ahora, pues, con mi primer libro estamos también, abarcando otras formas de hacer bellas tardes y pues muy contento con el resultado hasta ahora que bien oye, la película que hiciste tiene relación con esta novela, de ahí surge una u otra o son completamente distintas independientes no te estoy escuchando no sé si alguien nos está viendo, que nos diga si están escuchando si se escucharan, porque dejé de escucharlo yo, o tal vez soy yo y que no se escucha o Alan, ¿me escuchas? Yo no te escucho Pero yo no sé si alguien nos está Escuchando Sin embargo, no te escucho yo A veces pasa que Se puede estar quedando Tu voz en Que tu voz se quede grabada Pero nos ayudaría Ariel, ¿estás saludándonos por aquí? Dime si escuchas, Ariel Porque yo no escucho Alan Y no sé si es su internet O es el mío O es el de los dos Pero, a ver Vamos a A intentar nuevamente que os platique Alan Este Sobre lo que nos estaba contando A ver A ver si tú sí me escuchas, ¿verdad? ¿Verdad? Hay algo muy raro Y no marca que tengas el micrófono apagado Así que Así que no es por ahí Anda, voy a ir a este internet Habríamos que ver Este Y necesitamos que alguien nos ayude A saber Estoy revisando Pero A ver Intenta hablar Nuevamente Mi estimado Alan No te escucho 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 a ver no, ya se nos cayó definitivamente Adam, se nos fue espero que se haya quedado por lo menos grabado un poco de lo que nos contaba acerca de su trayectoria que había empezado a hacer cine hizo un proyecto también sobre un asesinato en la Ciudad de México nos cuenta afortunadamente que es ficticio esto pero aquí lo que yo quiero saber es si se quedó grabado, si nos escuchamos si se escucha y vamos a darle un minuto a ver si llevó aquí su red porque dijo en un principio que está un poco alejado de el centro de donde vive y que tenía algunas fallas yo estoy en pleno centro de la Ciudad de México y siempre tengo fallas así que no es nada raro que esto suceda ¿verdad? así que aquí está a ver Alan, ¿me escuchas? ¿tú me escuchas? ya te escuché ahí con mucho delay ah, perfecto platícanos con mucho delay platícanos más rápidamente acerca de la de la novena ya salió al mercado está por estrenar cuéntanos lo que puedas para que se quede aquí grabado ay, pues les platico súper rápido para que no se nos corte la señal este pues les platico que está físico en digital lo pueden adquirir por Amazon la casa del libro el corte inglés este hay por ahí otras dos páginas que que no recuerdo que lo pueden adquirir en ambos físico y digital y pues bueno si les gustan las películas de de asesinos en serie los libros de asesinos en serie las como meterse en ese en ese mundo pues les recomiendo que que pues por lo compren en digital y le en un ojo ya a ver qué les parece y a ver si les invito a pensar un poco más acerca de estos trastornos mentales que pues que sientes ¿no? ¿no? tantos siglos es decir veces desembocan en pues una patología de de asesinato en este caso ya te dejé de escuchar parece que ya dejaste de hablar este lo que vamos a hacer vamos a dejar la la transmisión aquí si nos quedó muy mal la volvemos a repetir en una semana o dos si se escucha algo más o menos nos dejas en los comentarios tus redes sociales los links para poder comprar el libro por si alguien se interesa y bueno tus datos ¿no? porque por la lluvia estamos en plena temporada de lluvia y hay huracán me parece por ahí del norte del pacífico norte entonces todo nos afecta así que bueno Alan pues gracias por aceptar la invitación y pues ya veremos ya nos ponemos de acuerdo este si no nos aventamos una charla otro día invitamos a Sandra Becerril Sandra un saludo ya que eres la la quien me presentó a Alan por aquí quien me invitó a las redes sociales sabes que es un gusto presentar escritores y un placer haber tenido en otras ocasiones a Sandra Becerril espero que pronto regrese es una rockstar una superstar de las de la de la escritura de terror ¿no? de las novelas entonces siempre es un placer un gustazo tenerla aquí y bueno Alan pues gracias despídete a ver si se escucha algo pues no se escucha pero bueno eso fue Alan y los invitamos a que lean a que busquen crónicas de una masacre quería preguntarle por qué tiene mas y luego otra a mayúscula como que era masacre ok el estilo pero bueno ya no hubo oportunidad hay que nos cuente saludos buenos días buenas tardes buenas lunas adiós adiós Alan no te vayas sigue aquí